1-4-2, la croata en la casa. Talento de barrio en mí van a encontrar. Esta es la historia desde el piano. Esto es Talento por... Rap significa rima y poesía. Rido and poetry. Podré salir del barrio, pero el de mí no sale. Somos Querétaro Contigo Prevenimos, tenemos nueve acciones. Hay un gran talento, necesitamos pulirlo, necesitamos mejorarlo, desarrollarlo. Talento por el barrio tiene toda una historia. En este proyecto hicimos como una especie de fusión entre mis proyectos de transformación social y Acuerdo por el barrio. Y trayendo como consecuencia, Talento por el barrio. Tranquilo que tomo ese ritmo, de una manera tan buena, a bases como te fino. Primero que nada son clases, son talleres de instrucción musical. Va a haber canto, va a haber marketing, va a haber producción audiovisual, unas competencias de freestyle. ¿Cuál es el propósito final de esto? Bueno, generar una economía de la música. Mira como estos que recrean, vaya que en cortito les batea. Lo que es muy interesante es que están sorprendidos de que un municipio le esté entrando a esto. Yo me siento muy emocionado con lo que estoy haciendo ahorita. Me parece algo muy chido porque siento que es algo que no se vea generado por sí solo. Hay oro dentro de lo que te imparten, te comparten. Lo que más me gusta de los talleres es que te obligan a ser consistente. O sea, yo les digo a todas las mujeres que demostremos cómo realmente se hacen las cosas. La magia del momento, el ser espontáneo. Soy competidor y aparte rapero. Por eso me ponen un cuatro buenos traicioneros. A los que estamos aquí apoyando, que nos hubiera gustado tener un lugar seguro donde pudiéramos rapear. Yo tengo 17, tengo un mundo por vivir. Eso se trata, de que sea espontáneo. Espero mucho de todos los participantes. Todos están finísimos, todos son buenos. Y pues bueno, creo que cualquiera puede ganar.